Por ahora les tengo una invitación. Me gustaría poder ser un aporte para ustedes en el tema de las comunicaciones. Estoy haciendo un seminario, una especie de taller, si se quiere, que se llama Comunicación Unplugged. Esto en inglés, traducido al español, significa Comunicación Desconectados. No sé si algunas veces se han dado cuenta que hay algunas bandas, orquestas, que promueven un concierto desconectado. No es otra cosa que dejar de lado las ayudas electrónicas, sobre todo. Pues en este curso de Comunicación Unplugged, Comunicación Desconectada, esa es mi invitación. Sé que hoy la tecnología nos abraza, nos abarca y es muy válida, ojo, no estoy en contra de la tecnología. Simplemente es una invitación a desconectarnos de toda herramienta adicional, tecnológica, para descubrir quiénes somos verdaderamente como comunicadores. Esta comunicación Unplugged está dirigida a personas como usted. ¿Y por qué lo hago a título personal? Porque es una precisamente de las pautas de la buena comunicación. Siempre dirigirnos a algo o a alguien. Es simplemente un tip de la comunicación. Obviamente todo esto abarca también las partes, digamos, técnicas. La vocalización, la dicción. Entender de qué se trata. Ser un buen comunicador. Saber los ritmos de la comunicación. Si tú de repente tienes, o probablemente tienes el mejor de los argumentos, el mejor de los contenidos, pero no sabes matizar la comunicación. Va a ser una comunicación muerta. De ahí que a veces no nos expliquemos cómo un muy buen contenido no tiene penetración o alcance. Y cómo personas que por ahí de repente tengan contenidos limitados o que no tienen como, no sé, calidad, si se quiere, para darle un término respetuoso. Y tienen éxito, tienen pegada. Porque detrás de todo ello tienen eso. Lo que refleja el escáner. Tienen vida. Pues yo quiero invitarlos para que precisamente aprendan de todas estas herramientas para la buena comunicación. Y si eres pastor, si estás sirviendo en la iglesia, si tienes que comunicarte al público, estas herramientas van a ser muy importantes, muy válidas. Así que, amigos, a aprender a comunicarnos correctamente con este taller seminario Comunicación Ampla. O desconectada, así solitos, sin herramientas adicionales, para descubrir en qué lugar de la comunicación estamos. Hay mucho por aprender, mucho por mejorar. Y si ya eres bueno en la comunicación, pues bueno, hay algunas áreas también seguras para reposar. Así que comunicación Ampla, dirigida a ese comunicador que quiere llegar mucho más allá. Que quiere trascender, atravesar la pantalla. Ya sea de la televisión, de las redes sociales, o de repente con un micrófono, para ascender mucho más en la radio, con podcast, audios, tantas cosas para trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!